Música 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 ¡Gracias del pueblo! ¡Vamos a un desgallar! ¡Acrícate, chicos! ¡Vamos a un desgastar! ¡De Nuevo Libre, a cualquier unidad, a la tercera! ¡Aprovechen para la propuesta! ¡Más que ya se hueran! ¡Ale, yo me ahume! ¡Valde, escoba! ¡Cepillo, trapero! ¡Au, mamá! ¡Au, mamá! ¡Vámonos para la bandera! ¡Para el final! ¡No siento el señor democracia! ¡Democracia por tu amor! ¡Ay! ¡Qué hora es! ¡Voy para la iglesia! ¡Voy a la mejor colonia! ¡Oye, el día que yo enamoro a este padre! ¡Este padre es que está más bueno! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya tengo por allá! ¡Québete! ¡Ay, Dios mío! ¡No lo sé! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si vuelan los ángeles en este lugar En medio de... ¿En qué fiesta me metí yo? Dando de vibra para el baño Damos por terminar esta misa Hay que huele a esa loción, ve Ay, padre Padre huillo Huele mucho, padre Sáquenla de aquí, sáquenla Sáquenla Sal, sal, satanás Para afuera Sal, sáquenla Ay, padre Yo no sabía que por noche a esa colonia lo sacaban de la piel Hay mucha gente que critica a otra porque es maluca Y que porque uno es frentón Soy frentón y que Soy frentón y que Y así me da vacilo Frentón, así me da vacilo Y soy narizón Me pega Soy narizón y que ¿De qué te burlas, padre mía? Así la vacilo con mi nariz La vacilo Si soy ojo Padre mía Para verte mejor Así la vacilo Así la vacilo con mis ojos La vacilo De aquí a la esquina De aquí a la esquina Y donde vaya La vacilo Hombre, que si yo soy bocón Más me cago de la comida en la boca Más me embuto Si soy bocón Y qué Y qué Y ya No hay un problema Que soy cachedón Mamá Tengo hambre Organización Que parezco una extraterrestre Nxxx ¿Qué te importa bebé? ¿Qué te importa? Así me da vacilo Ojón y bocón Me da vacilo Bebecita Nxxx Ay me da vacilo Como sea, si tengo la cara tosía Si tengo la cara tosía así ¿Y qué? ¿Qué te importa? Y si la tengo maluca, también te canto La tengo chiquiruqui Esa mujer me ramó Me tiene guzi Me tiene chiquiruqui Yo no miro otra chica Por ese guzi Con ella me caso, aunque me escuche guzi Si tengo la cara larga Tengo la cara larga ¿Y qué? ¿Y qué? Te voy a cantar una aquí Estamos mero Si está, si está Estamos mero Si, 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 si Si tengo un lobo arriba ¿Qué puedo hacer? Te miro mejor Porque miro arriba y miro abajo ¿Y eso qué te importa? ¿Ah? Si tengo el lobo arriba A ti no te importa, vale mía La buena, no sabes cómo es Sin palabras Bendiciones pa' ti Bendiciones pa' todo el mundo Ay Vacílala como eres Original Vacílatela Que así nos mandaron al mundo No, bebé RC8 alquila Bebé Pa' que te la vacile Ja, ja Un carro pasa nada, vale Si, vale Un carrito, por favor Ni pa' pagar diario tengo yo Ja, 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 ja Ay, viene un carrito Un carro, vale Se me compuso la mano Sí Cédula y documento del vehículo Por favor Señor agente Se mantienen todos los papeles en regla Wow El grupo está pesado ¿Sabes qué? Vamos a pedir el recibo del agua Que hay que traerlo Ya Listo, listo Vamos a pedir el recibo del agua Bueno, entregan el recibo del gas El recibo del agua El agua Recibo la luz El ciment Claro, señor agente Va, el recibo del agua Como nunca Debía 45 meses de agua Y hoy lo pagué Ay, Dios mío Ahora como vamos a ir para rebuscarnos, vale Ay, se me mantienen todos los papeles Los que uno en regla, vale Ahora, ¿cómo hacemos? Ya sé Vamos a quitarle para el truco tan siquiera, vale Vamos a decir la verdad Pues ahora vamos a ir para el cafecito A correr Señor agente Usted sí es de buena, mi hermano Allá en el peaje Me encontré al man que vende tinto Ahí lo tengo Ahí tinto Dale ahí a estos manas Ahí dale, dale Ay, que dijiste el corona Que me iba a morir sin ti Que me iba a atravesar un carro de la... Tengo que recibir los consejos que yo les doy El que le pega, pega ¿Oyó? No se deje pegar ¿Entienden? Sea como su padre Fuerte Valiente Que no le tiene miedo a nadie ¿Oyó? Sí, papi Yo voy a ser como de valiente Bravo Que juego, si no no juega nadie Hola Necesito hacer un mandado No encuentro a nadie Que me haga un favor por ahí Ey, peladito El de blanco Llega Llega Para que me hagas un favor aquí en la tienda Cómprame dos libras de arroz ahí ¿Y qué? ¿Por qué no manda a tu madrina? Así, coge Yo voy a decir a mi papá que mi papá se ha mirado Ay, señor, señor ¿Cómo? Vamos Para que te pegue delante de mí Para matarlo Oíste Dale duro Vamos ¿Viste que le pegaste a mi hijo, mi hijo? Uh-huh Sí, ¿qué? Fui yo, ¿qué? Vuelve a pegar Vuelve a pegar Vamos, mi hijo Entonces aquí no te van a matar Vamos Oye, mami ¿No te acuerdas de mí, mi amor? ¿No te acuerdas? Ay, aquella vez que yo fui al pueblo Nos tropezamos Yo te piqué el ojito ¿Te acuerdas? Era tan bonita Pero ahora te veo un poquito gordita Te veo y te mutilaste Ve a la vez Verga Mira, cállate, mejor, mejor Yo Te salvaste de mí, maldito ¿Qué momento pasamos a esa hembra? Bueno Muy buena, está buena Muy mami Así como camina Cocina Me entierro talcucayo Nos llamaron O así es Te zampo el caldero En la espalda Contigo, callo ¿Apulle de mi amor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!